¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? Estamos acá en Jueves Libres, otro jueves más. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Muy bien, por suerte. Bueno, qué bueno. Te veo muy activa por todos lados. Así es. Bueno, andamos ahí a las corridas, pero bueno, muy alegre, muy contenta y sí, por todos lados. Bueno, viviendo esta experiencia de ser candidata. Así es, la primera vez, ¿no? Ahí encabezando y bueno, todo lo que implica, ¿no? Esta cuestión de tener esta responsabilidad. Qué bueno, qué bueno. Te felicito y bueno, adelante. Así es, gracias. Bueno, hoy, ¿qué tenemos para hablar con quienes están detrás de la cámara? Tenemos muchos temas, bueno, pasó de todo, pero principalmente queríamos charlar sobre uno de los temas que todavía sigue siendo una de las problemáticas que tenemos en el país y tiene que ver con la violencia de género y, en este sentido, con las políticas públicas que se destinan para esta problemática. Así es, bueno, vos sos especialista en el tema. Hace muchos años que venís trabajando y luchando y proponiendo y generando opinión acerca de lo que tiene que hacer el Estado para resolver esta gran problemática que sufre nuestra provincia y nuestro país en general. La violencia de género es una cosa que nos golpea todos los días. El otro día escuchaba la cantidad de femicidios que hubo durante este año. Es una cosa, pero impresionante. Así es. Hemos llegado a la mitad del año y ya tenemos casi un femicidio por día. Y prácticamente un femicidio por día. Hemos tenido hasta junio 107 casos de femicidios en el país, sin contar otra cantidad de femicidios o muertes que están en investigación que ya, bueno, lamentablemente pueden ser casos de femicidios también. Bueno, porque hay que explicar que no todo homicidio de una mujer constituye un femicidio. El femicidio es una figura que se ha incorporado en los últimos años al Código Penal como respuesta a esta problemática. Es una problemática muy particular que tiene causas particulares que lo hacen diferente a los otros homicidios. Entonces se ha incorporado al Código Penal la figura de femicidio como una figura agravante del homicidio que tiene que ver cuando se mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Así es, el motivo por el cual se comete ese asesinato es por su condición de género, por ser mujer en este caso. Y sí, tenemos que decir que la mayoría de los femicidios también se dan en los ámbitos familiares. Mirá vos que 9 de cada 10 femicidios se dan de parte de algún conocido. Claro, pareja, expareja. Un familiar, ¿no? Sí, tenemos esa composición en los casos de femicidios, con lo cual requiere, por supuesto, de mucho trabajo y de muchas políticas públicas. Sí, bueno, en estos últimos días hemos visto en las redes sociales de acá de Salta algunas denuncias. Una de ellas muy particular de un luchador de artes marciales mixtas. Su pareja embarazada lo ha denunciado, ha mostrado fotos de cómo la ha golpeado o cómo ha resultado golpeada ella a sus redes sociales. Este luchador ha sido detenido. O sea, pero todos los días, ¿no? Todos los días. Es una cosa de todos los días. El asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer es como la expresión máxima de la violencia machista. Y si tenemos ciento y pico de casos en lo que va del año, todo lo demás que puede haber, porque por cada femicidio que llega a los medios de comunicación debe haber miles de casos de violencia. Totalmente. Miles de casos. Totalmente. Y paralelamente tenemos cientos de casos de intentos de femicidios, que son los casos más graves que quedan, bueno, ahí, digamos, de ser femicidios, con todas las secuelas psicológicas, físicas y demás, ¿no? Entonces, la verdad que sí, hay mucho por hacer. Y en este tema siempre venimos haciendo especial hincapié en la necesidad de que los presupuestos que se apliquen para las políticas públicas en todo el país sea un presupuesto que realmente alcance para cubrir federalmente, ¿no?, al país. Sí, porque si no, la lucha es desigual. Estamos hablando de un problema que tiene base cultural, ¿no es cierto?, en el cual se ha educado o se ha construido una sociedad en la que el varón cree que tiene derechos sobre la mujer, incluidos sobre la vida de la mujer, hasta puede llegar a quitarle la vida. Esas bases culturales hay que modificarlas, va a llevar tiempo, es un tema por demás complejo, el que muchas veces yo te veo a vos y veo a otras mujeres desde el lugar en el que están, desde los medios de comunicación, en su función como docentes, como profesoras, en tu caso como militante social recorriendo los barrios, los colegios, hablando con jóvenes y dictando talleres. Ahora, ante una problemática tan gigantesca, todo este esfuerzo individual o colectivo de las mujeres necesita un respaldo del Estado fenomenal, o sea, porque es una problemática muy profunda. Así es, así es, no damos abasto, ¿no?, no damos abasto y en cada charla que tenemos, ya sean por un tema específicamente de violencia de género, la charla o no, siempre se te acerca alguna mujer, ¿no?, cuando toma confianza y dice, bueno, che, mira, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿Te pasa eso? Me pasa todo el tiempo, todo el tiempo, porque además también ya se genera esta, ¿no?, esta cuestión que por ahí tenemos más confianza en las mujeres y nos animamos a contarnos. Yo ayer te vi que estabas en un taller, en un barrio, hablando de violencia de género, asesorando a las mujeres. Termina ese taller en el que hay un número importante de mujeres, escuchando qué se puede hacer, qué es violencia, porque muchas veces en ese círculo de violencia la mujer no sabe distinguir qué es violencia o no, o la naturaleza, y dice, bueno, es lo que me ha tocado, es así, no puedo hacer nada. Terminás el taller, se te acerca alguien y te dice, Malina, me está pasando esto. Sí, tal cual, me está pasando esto, ¿a dónde puedo ir? ¿Y qué le decís cuando te preguntan a dónde puedo ir? Bueno, nosotros intentamos ayudar y acompañar a eso, porque necesitamos un equipo interdisciplinario que acompañe, ¿no?, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, y esto lo hacemos, por supuesto, desde el trabajo que venimos haciendo con el equipo, pero no das abasto para la cantidad de mujeres que piden asistencia, porque además es muy personalizado. ¿Y a dónde tiene que ir una mujer que está sufriendo y nos está viendo en estos momentos y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Está el polo integral de las mujeres. El polo integral de las mujeres, que es muy importante que puedan asistir a ese lugar. Saber que en cualquier comisaría pueden hacer la denuncia y están obligados a recibirle la denuncia, porque también a veces pasa que sienten que no las acompañan o van a hacer la denuncia y le piden otras pruebas, ¿no?, o le ponen dificultades todavía. ¿Vos sabés que, bueno, en mi vida como abogado, cuando he ejercido la profesión o cuando alguien se entera que sos abogado y te pide asesoramiento, muchas veces me dijeron, fui a hacer la denuncia y en la comisaría no me tomaron la denuncia y aparece esto, ¿no?, que uno no lo puede comprobar, pero que uno no lo puede descartar tampoco, no, porque mi pareja que me golpea es amiga de... Aparece mucho eso, ¿no? Aparece mucho, y ni te cuento, obviamente, en los lugares más pequeños, en las localidades más pequeñas donde se conocen todos, ¿no? Entonces ahí es mucho más difícil, por eso tan necesaria el acompañamiento jurídico, porque no es lo mismo, y eso también nos damos cuenta, cuando va la mujer acompañada por una abogada o alguien que la está... o incluso una amiga de un familiar, alguien que la acompaña cuando van solas, ¿no? Muchas veces, obviamente, llega a una situación de vulnerabilidad, ya de por sí, digamos, no es una mujer que esté empoderada como para poder hacer valer sus derechos, entonces esto también requiere de todo un trabajo psicológico. Es bien, bien compleja la situación y todo lo que hay que hacer para poder llegar a ese momento que denuncie, porque si no, lo otro que pasa es que dicen, bueno, ya está, ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar nada? Si no va a pasar nada, si corro el riesgo de perder a mis hijos, es difícil. El tema de alimentos, eso es un tema fundamental, ¿no? Todas te plantean esto, bueno, ¿qué hago ahora? Porque si yo no estoy trabajando, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Me los van a quitar? A ver, si dictamina a un juez, una jueza la exclusión de hogar y la prohibición de acercamiento del marido, el novio, la pareja de esa persona, muchas veces esa mujer queda con sus hijos sin ningún tipo de sustento económico, ¿es un problema? Es un problema, es un problema y yo te diría uno de los principales problemas, por lo menos en aquellas mujeres que vienen con una situación ya de vulnerabilidad económica o que no han podido trabajar y muchas no han podido trabajar porque justamente esta relación que han tenido con este agresor no les ha permitido seguir estudiando, ¿no? Por el control no las dejan trabajar porque ya si se va afuera, bueno, ya ellos empiezan a pensar cualquier cosa y esto es un límite, entonces muchas mujeres te cuentan que se han ido aislando, producto de qué, de que no las dejaban, de que no podían, ¿no? Sí, bueno, ante un caso de violencia hay que ir a la comisaría, hacer la denuncia. Si en la comisaría te ponen cualquier traba para hacer la denuncia, ir a una fiscalía. Así es, hay fiscalías especializadas, está el número telefónico, el 144, que pueden llamar las 24 horas del día, todos los días para que puedan asesorarlo. 144, es una línea nacional. Es una línea nacional y ahí pueden asesorarla acerca de a dónde ir, que le quede más cerca de su casa, porque también es todo un tema, la cuestión está de trasladarse la mujer, hacer la denuncia con los hijos, dar vueltas, la verdad que hay mucho ahí. Porque aparte va, yo me pongo en la situación o trato de interpretar la situación, la mujer después de mucho pensarlo, de mucho padecimiento, va a la comisaría, a la fiscalía a hacer la denuncia y tiene que volver a la casa. Claro. Y muchas veces está el agresor en la casa. Totalmente. Y va a pasar esa noche con el agresor en la casa. Claro, hasta que llegue la orden o lo que llegue de medida del fiscal. Hasta que actúe la justicia. Así es. Hay un hecho que a mí siempre me causa, no sé, bronca, impotencia, temor, el que muchos de los femicidios están precedidos de muchísimas denuncias. Sí. La mujer denuncia, 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 denuncia. O sea, no se actúa, la justicia no actúa, no dicta medidas ejemplificadoras, no toma medidas protectoras de la mujer y después... Después no queda nada. Y bueno, después encontramos con que termina siendo un caso más de femicidio. 30 denuncias, 40 denuncias. O esto de que, bueno, tenían ya medidas para que no se acerquen y eso se violó constantemente, pero bueno, quedó ahí, ¿no? Claro. No se hizo más nada. Bueno, muchas mujeres que te dicen, bueno, me pusieron la custodia, pero ya la sacaron. O sea, ¿qué hago? Porque viene nuevamente a mi casa. Incluso hubo un caso acá en Salta de una mujer que estaba con custodia y fue asesinada con la custodia en la puerta. Terrible, terrible. Sí, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, ¿no? Sí, hace poco tiempo, hace poco tiempo. Terrible. El polo integral de las mujeres, horario de atención... En el polo integral de las mujeres, desde las 9 hasta las 17 horas en Rivadavia y Entre Ríos, pueden acercarse, tienen ahí todo lo que es asistencia integral, eso es importante que lo sepan. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con las comisarías, recuérdenlo, hagan las denuncias. Si no les quieren recibir las denuncias, eso se puede pedir un sumario después, ¿no? Sí, sí, claro. Porque también hay que saber que tenemos estos derechos y que, por supuesto, tenemos que exigirlos, ¿no? Y está bueno también, cuando conocemos un caso, también ayudar, acompañar, porque muchas veces cuesta llegar a esa decisión que, la verdad, que como decís vos, es muy difícil porque después hay que enfrentar a esa persona también. Sí, claro. Bueno, una pena, una gran deuda de la política, de la democracia, de las instituciones, de todas las instituciones, ¿no? De todos los ámbitos. Bueno, pero hay miles y miles de mujeres en nuestro país que han logrado instalar esta problemática en los medios de comunicación, se habla ahora de esta problemática, se la lleva a los ámbitos políticos, se la lleva a los ámbitos legislativos. Entonces, hay que seguir trabajando para que esto se profundice. Así es, hay que seguir trabajando y, como vos decías, es una cuestión que va a llevar un tiempo porque hay factores que son culturales, pero toda la sociedad se tiene que involucrar y tenemos que tener el apoyo, por supuesto, del Estado para poder hacerlo, ¿no? Y desde la educación en la casa hay que empezar a practicarlo siempre en igualdad, los niños, las niñas, y ver que podamos avanzar para una sociedad más justa y sin violencia, ¿no? Muy bien. Bueno, Malina, te felicito por lo que haces. Llegamos al final, nos vemos el jueves que viene. Así es, nos vemos el jueves que viene y, bueno, mañana se ven con Mabel Corrales. Chau, chau.